¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por regalarme tu tiempo. Espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud. Mi nombre es Yeri y hoy voy a estar jugando un poco de ReCore. Si tienes alguna pregunta o petición, por favor hazmelo en los comentarios. Y como siempre, si pudieras apoyar mi canal con darme un like y al que te suscribas, yo te lo agradecería de gran manera. Pero bueno, vámonos. So Mac está herido después de la pelea que tuvimos. Vamos a tener que ir de regreso a nuestra base. Para curarlo. Ok, ok. ¿El crawler? ¿Dulce hogar? Uh, cae. ¿Cuál es el crawler? ¿Es ese? Ah, ok. Hogar, dulce hogar, dice. Oh. Uh, me duele, amigas. No los dejes que se acerquen al crawler nuestro. ¡Ya han hecho más! ¡Ay, cabrón, la regué! Yo quería robarle su cor. ¡Eso! ¡Ah! ¡Eso, Mac! ¿O más? ¡Debole! ¡Oh, este es fuerte! ¡Poder, Mac! Dale, Mac, dale uno más, dale uno más, Mac. Dale uno más. ¡Eso, Mac! ¡Bien hecho! Que nadie creó que el crawler iba a durar tanto tiempo como ha durado. ¿O hay más enemigos? ¡Vente, Mac, vente! ¡Vente! Entremos a ver si este bot puede prender de regreso la electricidad. Jules se llama la chava nuestra, la que utilizamos Julescrawler. 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 Gracias.